Pa 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 Todo comienza con una chica masacrando al prota Meto cuchillo, saco tripas Este reencarna como un goblin el cual crece rápidamente Pues al tercer día ya estaba gigante Al cuarto el goblin mayor les proporciona su última comida Ya que les toca salir a cazar Gobru es el primero en salir al exterior Y decide hacer una alianza con el goblin más grande llamado Gokichi En eso estos se ponen a cazar mientras que Gokichi perseguió un conejo Gobru lo espera más adelante dándole caza al pobre El prota le rompe el cuerno al conejo y al sostenerlo Le sale por unos instantes un menú indicando que es ese objeto Este también arregla la carne mientras que su compañero trata de resistirse a sus instintos Al final se dividen la carne en partes iguales y logran comer bien Al quinto día usan la misma estrategia y mientras comían El prota desbloquea una nueva técnica llamada escape Explicando que en su antigua vida tenía un poder llamado absorción El cual le permitió obtener las capacidades de lo que se comía Diciendo que habrá perdido seguro las otras pero que esa le servirá para ese mundo tan hostil Al sexto día este consigue una compañera algo irritante A la cual le promete que irán a cazar al siguiente día Pero para su mala suerte el séptimo día llovió por lo que se puso a investigar en el almacén Que objetos le servían para hacerse un arma Este concentrado ya haciendo su arma cuenta que encontró un grupo de mujeres Con las que ya se imaginarán que hacen El viejo llamado Godjit se le acerca y le enseña como mirar su nivel Explicándole que al llegar al nivel 100 se volverá una especie de goblin más desarrollado Al octavo día estos con Godmi consiguen cazar unas ardillas y unas serpientes El prota al comer la carne desbloquea muchas habilidades El noveno y el décimo hicieron lo mismo Pero al onceavo se metieron a una cueva siendo atacados por muchos murciélagos Estos se ponen en guardia y el prota usando una habilidad los paraliza dándoles de caza a todos Este come su carne obteniendo las habilidades de un murciélago Al doceavo día este es atacado mientras duerme por goblins celosos de él Pero este con una habilidad los detecta y les hace saber quién manda Al treciavo día estos cazan un orco y el prota decide llevar el resto de la caza para que los demás coman Y esa noche logra evolucionar Al otro día se da cuenta de que es más grande y más fuerte Este ve que Gokichi también evolucionó Y el viejo queda sorprendido de lo rápido que avanzaron Su compañero le pide medir sus fuerzas en una pelea Pero, por cierto, pausa para comunicarte que creo una página de Instagram Donde informó qué anime subiré, qué días lo subiré O simplemente para tener más interacción con ustedes a través de encuestas o chats Link en la descripción Al final, después de unos golpes gana el prota y en eso presiente que se avecina el peligro Este le dice a Godmi que traiga una ballesta que hicieron Al observar al enemigo notan que son una manada de lobos muy hambrientos Godmi aprovecha que se están comiendo un orco y acaba de un flechazo con el líder Mientras que el prota y Gokichi con el resto de la manada Este come de su carne obteniendo nuevas habilidades Y lleva a los cuerpos restantes para la cueva Gobru lo regaña diciendo que necesita que aprendan a cazar Pero estos responden no saber ni dónde están parados Por lo que él se ofrece a enseñarles a cazar y a fabricar herramientas Todos en la cueva quedan muy agradecidos Haciendo que el prota sienta que tiene un propósito por cumplir El cual sería comer, comer y comer para hacerse fuerte y guiar a su gente Ahora, el día 17, el prota encuentra a todas las mujeres humanas en el piso sin vida Ya que con un veneno habían realizado la automurición Por lo que este, con Gokichi, le da su santo sepulcro El día 26, Gokichi sigue entrenando a sus compañeros Y nos comenta que ha comido cuanta criatura encuentra Cuando de repente, ve un grupo de desconocidos goblins acercándose Por lo que decide atacarlos, pero antes de que lo haga El viejo le explica que son sus padres El prota nota toda la mercancía que trajeron Junto a un grupo de mujeres muy asustadas Por lo que decide hablar con el líder de la aldea Para él hacerse cargo de ellas Este obviamente se niega Ya que lo ve muy joven como para que le ande Diciendo qué tareas quiere hacer Pero por suerte, una maga goblin Eso creo Les dice que resuelvan la disputa a puño limpio Los dos acceden y en menos de un segundo El otro ya estaba amarrado y chorreando sangre por la boca Volviéndose ahora el prota jefe de la aldea Por haberle ganado El prota ya en privado les explica a las prisioneras Que no les quiere hacer nada Que pronto las liberará Y que le ordenó a los demás que no las tocaran Todo con el fin de que le brinden información humana El día 28, éstas cogieron una actitud más positiva Al saber que el prota sí las trata bien Y pues para sobrellevar las cosas mejor, ¿no? Ese día, éste entrena a sus compañeros como siempre Y les recuerda las reglas de él A los demás para tenerlos al margen El día 31, el antiguo jefe Y otros cuatro deciden entrar a profanar a las chicas Pero por suerte el prota estaba pendiente Así que inmoviliza a todos salvándolas Éste le ordena a Gokichi Despertar a todo el grupo Para después bajo la lluvia mostrarles Cómo coge a golpes a su antiguo jefe Por no entender las normas Infundiéndoles aún más miedo El día 32, en la mañana, todos quedaron al borde De casi morir a sección de Hoken El cual al recibir el peor castigo Colgó los guayus En la tarde, éstos acaban con un unicornio muy fuerte El cual le otorga el prota habilidades muy especiales Como estocada triple La cual con un solo golpe da tres Y en la noche éste duerme con la pelirroja Ya que le llegó a la cama porque tenía miedo Qué suerte tienen los feos El día 33, Gowru despierta también con Godmi de al lado Me imagino que por celos Y nos cuenta que tiene un comandante Para cada sección de batalla Godmi se encarga del ataque a distancia con el arco Hotzato del ataque cuerpo a cuerpo con la espada Gowei, por cierto, justo creció ese día Se encarga del equipo de recolección Y Hotzai se encarga de leer un libro Ya que al ser la única maga No tiene a quién entrenar o liderar Aunque Gowru comenta que le gustaría Tener ese escuadrón de ataque también Ese día el prota prueba por primera vez magia Derrotando fácilmente a un unicornio Y se pone a explorar el bosque Confiado de sí mismo Llegando a la zona norte Recordando que cuando era pequeño El viejo les advirtió que era muy peligroso Por un oso rojo que mantenía por ahí Éste se lo termina encontrando Y terminan peleando El prota le quita un brazo Con un ataque cargado de magia Pero el oso le importa un bledo Su manita Y usa un ataque de fuego voraz El prota por poco queda Hecho cenizas Y decide usar magia Alrededor de su cuerpo Para atacar de frente al oso Aprovechando para clavarle Una espada en la garganta Ya que cuando usa ese ataque Abre la boca El oso aún más enojado No se rinde Y le da un golpe Que lo estrella contra un árbol Al final En un último ataque Éste logra vencerlo Y el día 34 Éste está recostado Muy lastimado Ya que perdió un brazo También en la pelea Y con las pocas fuerzas que tiene Come la carne Y obtiene las habilidades Para después caer desmayado En eso Le sale el menú de evolución Y éste decide darle que sí El día 35 Después de descansar Despierta con hambre Y se da cuenta Que ha evolucionado A un ogro Siendo ahora Mucho más grande Éste vuelve a la aldea Y todos quedan asustados Excepto por Godmi Que lo reconoce Y lo recibe De una patada Por preocuparla Aunque la que termina Lástima de sella Al final Todos se sorprenden De su avance Y de que haya derrotado Al oso rojo del norte Ahora Todos siguen sorprendidos Por la evolución De Gowru Éste le entrega Su hacha A la herrera humana Para que la arregle Y la felicita Por haber fabricado Un cuchillo Con piedra de alma También nota La manera tan fácil En las que se adaptan Las gemelas Y les dice Que serían Muy buenas esposas Después Con la alquimista Tiene una charla Donde él La termina cargando En sus brazos Y mientras Éste andaba De coqueto Con todas Godmi Y la pelirroja Lo andan molestando Ya que tienen Muchos celos De ellas El día 36 Éste cancela El entrenamiento Ya que casi Mata a todo Su escuadrón De un golpe Uish Hasta Gokichi Salió herido Cosa que se nota Que no le agradó El día 37 Gowru Llega con un Carbu Que nombrecito Carajo El día 37 Gowru Llega con un Carbúnculo Muy herido A la cueva Pidiendo al prota Que la cure Éste lo hace Y al despertar Ella les cuenta Que fue atacada Por humanos Ya que su gemela Cabeza Está muy valorizada En la moneda De ellos Esto alerta al prota Ya que puede significar Problemas Cuando de repente La criatura Les pide ayuda Para ahuyentar A los intrusos Y que a cambio Les dará el tesoro De su maestro Así porque Ella fue creada Por un gran mago El cual tiene Un poco De tesoros legendarios Pero como el man Odía mucho A los humanos Prefiere dárselos A los goblins Fin de la explicación El prota Manda llamar A su escuadrón Y ya estando allá Los hace esconder Para él hablar A solas Con ellos Pero como nosotros Somos más de actuar Que de razonar Con lo desconocido Todos terminan Atacándolo Al final Éstos agotan La paciencia De Gobru Y llama a su escuadrón Para que entre todos Se los coman Obteniendo así Aún más habilidades Éstos se despiden De Lityana La cual al cumplir Su misión Muere Y recogen Todos los tesoros Con la nueva habilidad Del prota Que le permite Guardar lo que sea En un baúl También Queman el cuerpo El gran mago Por respeto Y en eso Cae el fuego Un antebrazo Metálico El cual se adhiere Al prota Como si fuera Su propio brazo El día 38 Estos hacen inventarios De armas Y el 39 Se las dan Solo a los goblins Evolucionados El prota Se queda con Tres objetos Legendarios Incluyendo una lanza Y explica Los diferentes Rangos Entre armas El día 40 Este elige Un líder Entre los evolucionados Haciéndolos Pelear entre sí El 41 Sale de casa A explorar Lejos de ahí Consiguiendo Muchas habilidades En eso Por el camino Se encuentra Un árbol Donde vivía Una triade Las cuales Se alimentan De manera Sexual De las personas Además de ser Muy bonitas El prota Se deja llevar Por la situación Activando una habilidad Que le pone El amiguito Super viga Dándole como A rata Por 5 horas A la triade Hasta dejarla Satisfecha Este después Se marcha Y mientras Se bañaba Es atacado Por hombres Lagartos Los cuales No duran Un culo El día 42 El prota Descubre Que dos evolucionados Pueden hacer magia Por lo que Los manda Entrenar Con Hotzei La cual Pone una cara Que los hará Padecer El día 43 Las chicas Literalmente Todas Todas Las chicas Están bravas Con el prota Este le pregunta Al alquimista Que que pasó Ya que es la única Que está Medio normal Con él Por lo que Ella le confiesa Que todas Ya saben Que tuvo Una aventura Por fuera Ya que llegó Con chupones En el cuello Esta termina Por declarársele Para que le haga Lo mismo Y Godmila Escucha Cosa que La emperra Pero cambia Rápido actitud Para pedirle Al prota Que también Se lo haga Este muchacho Me llena de orgullo En eso Las demás llegan Y se enojan Ya que venían A proponerle Lo mismo Al final Este Como no es Un prota Pendejo Termina Complaciendo A todo Su aren Los modales Forman Al hombre Ahora El día 44 Este siente La presencia De alguien Acercándose Comentándonos Que obtuvo El poder De ver Que raza Y que fuerza Posee El contrincante Con solo Verlo El prota Sale de la cueva Para encontrarse Con un grupo De elfos Todos engreídos Los cuales Quieren pedirle La ayuda A los goblins Ya que Los humanos Están planeando En atacar El bosque El prota Ni corto Ni perezoso Se niega Por la manera Tan arrogante En la que Le están hablando Por esto El elfo Se enoja Poniéndose En guardia Pero Su poder Haciendo Que el ejército Del elfo Baje Todas las armas Y se marchen Del lugar El día 45 Este caza Un slime Y consigue La habilidad De crear Un mini Gowru Con su sangre Con el cual Comparte Visión El 46 Este mezcla Su sangre Con la ropa De las chicas Para así Estar más Pendiente De ellas Y el día 47 Los elfos Vuelven a molestar Pero el prota Con un grito Como lo haría Mi mamá Los deja paralizados Y los amarra Con su red Este organiza Unos combates De supervivencia En el cual El que pierda Será comido Y el que gane Pues se salvará Pero lo que Los elfos No saben Es que el prota Arregló todo Para que solo Las chicas Ganaran En eso Este las hace Sus prisioneras Y el viejo Llega con un conquistador Meneíto De caderas Ya que por fin Comerá a elfa Aunque el prota Lo detiene Diciéndole Que no las tocará El día 48 Gokichi Cazando Llega al nivel 100 Y el 49 Muestra su imponente Apariencia Pidiéndole al prota Un combate Estos pelean Y como era de esperarse El prota Gana Por técnica Y habilidad En la noche Gouru Cansado dentro De la cueva Se topa con una sombra Que le otorga algo Y a la mañana Siguiente Se despierta Pensando Que solo fue un sueño El día 51 Vemos que Hotze También DJ evolucionó Y ahora Es una semilord De gran poder Con unos ataques Demasiado Destructivos El día 52 El prota Con Gokichi Se encuentra En un grupo De goblins Yéndose De la aldea Ya que al ser Más viejos No pueden Evolucionar Tan rápido Este le regaló Un cuchillo Que corta De todo Y los deja Marcharse En paz El día 53 Mata a un orco Que llevaba Un humano Muerto Y se come Al humano Ya que tenía La rara habilidad De domar Bestias Esa noche Gafitas Le crea alcohol Para su entretenimiento Agradeciéndole mucho Y el día 54 Este informa Que los viejos Se marcharon Y pregunta Que quien más irá Pero al ver Que nadie más Lo hará Brinda por eso El día 55 Este crea Transmisores Para comunicarse A través De ellos Y el 56 Los prueba Y se da cuenta De que si sirven Por lo que crea Más para todos El día 57 Este usa la habilidad Domar monstruos Domando un unicornio Y el día 58 También doma un oso Para él montar Y un lobo Para que cuide A las humanas El día 59 La pelirroja Se dispone A pelear Ganándole a tres bestias Y obteniendo una habilidad Que le permite matar Con mayor facilidad Pero tiene una condición Que es que debe Mantenerse comiendo Carne de monstruo O morirá El día 60 Estos son atacados Por unos esqueletos Mágicos Que no mueren Con ninguna arma Solo a punta de puños Estos comienzan A destrozarlos Y mamita Y no hay nada de carne Y el prota En menos de 10 segundos Acaba con todos Comiéndose al líder Obteniendo habilidades De necromancia Los callbox Así se llama esta raza Le agradecen al prota Por haberlos salvado Sin importar Que antes habían matado Alguno de ellos Dándose cuenta Que el grupo Cada vez crece más Y se vuelve Más diverso Ahora El día 61 El prota y gokichi Salen a cazar Cuando de la nave Ven un grupo de humanos Llegando al bosque Este los espía Y a través de sus hilos Logra escuchar Que tienen planeado Secuestrar a la hija Del jefe De los elfos Estos esperan A que vuelve y pase Aprovechando el momento Para acabar Con todos sus guardaespaldas Y durmiéndola El prota Que estaba esperando El momento indicado Los ataca Salvándola al final El día siguiente Gobru le saca la sopa A los soldados Antes de comérselos Enterándose Que en 20 días Los humanos Atacarán En eso La elfa Se despierta Y el prota Le comenta lo sucedido Haciéndole una rabieta Por no salvar A los demás Pero este le dice Que no era asunto Suyo Informándole también Que tiene un traidor Entre sus filas Esta llora Es consolada Hasta quedarse dormida Y en la noche El viejo Está con los pasos Perrones Pero el prota Se lo impide El día 63 Estos van a ir A dejar a la elfa En su casa Pero al llegar El prota Nota que le apuntan Más de 25 arqueros Y que sus flechas Son muy peligrosas Al final Si logran pasar Gracias a que la elfa Informa de que Ellos son sus salvadores Y al llegar Donde el jefe Este les agradece Pero el prota Le comenta Que el rescate No fue gratis Por lo que Él decide regalarle Un arco El cual es un tesoro Familiar El prota Al notarlo generoso El jefe Decide darle Información a cambio De los humanos Y los dos bandos Terminan haciendo trato E intercambiando recursos Hasta el prota Se emociona Porque le regalan Cerveza El día 64 Muchos goblin Evolucionaron Pero entre los más Importantes Está Godmi Que ahora tiene El poder de Controlar el hielo Además de un hechizo Que hace que los enemigos Se peleen entre ellos Gowe Que ahora tiene Las habilidades De excavación Y puede rastrear El terreno Y Hotzato Que ahora es Semilor Y puede Controlar la sangre Para usarla Como arma Siendo así Esto es una tabla De quienes son Los más poderosos Según su evolución Ese día También les da Comunicadores A los demás Pero el dilema Si se puede Llamar así Es que para las elfas Ponerse algo Con las orejas Es una propuesta Para perder su virginidad Por lo que el prota Les arregla Ese problemita Después Los pone a entrenar Para que se fortalezcan Entre todos Y el día 65 El prota Prueba su necromancia Y nota que Esto es Minecraft Pues el sol Quema a los esqueletos También Entrenan Y muestran Una tabla Informándonos Que ya son Más de 100 Habitantes En la cueva El día 66 Ese va con los Colbots A recoger Sus pertenencias A su antigua cueva Tapándola de paso Y de vuelta Gobue Prueba su fuerza Con un jabalín Embarrando A todos De sangre En la noche La herrera Le arregla La hacha Al prota Mejorándola Ya que Evolucionó A herrera elemental El día 61 Gokichi Le pide consejos De amor Al prota Pues este Está enamorado De Gobue Pero él No sabe Qué hacer Gobru Le dice Que lo mejor Es declarárselo Más pronto Ya que así Si lo rechazan Le dolerá menos En la noche Este aprovecha Y le dice Lo que siente Al otro día Este pelea Contra el prota Pues Está feliz Porque si Le correspondieron Esta tarde Estos salen de casa Y acaban Con unos insectos Nuevos De la zona El prota Adquiere la habilidad De exoesqueleto Y logra Crearse una armadura Muy Muy Resistente También Obtiene unas alas Creadas Con alitras Eh Si Esto Si es Minecraft El día 69 Justamente Llovió Y este Se puso a ayudar A los demás Para hacer Cosas productivas Muchas Cosas productivas Hasta su alquimista Le hizo un clavo Especial Que puede dejar Inmóvil Al contrincante Con clavárselo Y hablando De clavar algo El día 70 Unos elfos Llegan Para comunicar Al prota Que los humanos Ya están en camino También Estos no reconocen A sus compañeros Gracias a que Los comunicadores Tienen un hechizo Que los hacen Ver como elfos Oscuros El prota Decide ayudarlos Pero les dice Que el mismo Hará sus movimientos Y de paso Le da un brazalete Al jefe De los elfos Para que se comunique Con él Este le avisa A todos De que tienen trabajo Y que ahora serán Un grupo de mercenarios Llamados Los Parabellum Ahora El día 71 Estos marchan Hacia los humanos Gracias a que Un miniguro Encontró el campamento Donde se alistaban Al llegar Ven que una barrera Mágica Cubre todo el lugar Pero el prota Con un par de mejoras Que le hizo a su brazo Logra romperla De un flechazo Todos comienzan A atacar Y a cerrarles El camino Para que no huyan Y aunque logran Acabar con los soldados Más débiles El prota Con un grito Les trata De infligir miedo Ya que los más fuertes Están por contraatacar La líder De un solo ataque Llega hasta donde Gobru El cual al analizar Sus habilidades Decide que será útil Para su ejército Por lo que la raptará Junto a otros Tres humanos Que parecen ser fuertes Por otro lado Los demás Están dándole Un humillante paliza A los humanos Ya que no más Godmi usando su poder De controlar hombres Los hace matarse Entre sí Oxato Los corta con su sangre Y Gobe Te sonará raro Si eres de Chile Los mata con el pico Volviendo con el prota Esta A duras penas Hacerta un golpe Y creo que le hizo Por ahí un rasguño Por lo que un mago En un intento desesperado Lanzó un ataque Para acabar con Gowru Así termina eliminando Su capitana Pero el prota Mezclando varios escudos Con diferentes habilidades Deshace el ataque Al final Ganan la batalla Y consiguen más habilidades En la cueva Lo visita el líder Elfo Para celebrar Y en la noche Termina teniendo Relaciones con ellas Aunque no me quedó Claro si fue Consensuado Los leo en los comentarios El día 72 Este le saca Información Y les pone Los comunicadores Para escucharle Todo lo que ellas dicen Pasándoles información Al líder De los elfos El día 73 El prota Embosca 500 soldados Cerrándoles el paso Y lanzándoles Unas rocotas Para después Acabarlos A punta de flechas Esto reduce El número de humanos A 100 Pero como el líder Del pelotón Tenía algo de experiencia Se las ingenia Para que los que quedan Con vida Creen un muro Y así Defendersen Esto deja sorprendido Al prota Por lo que manda Gokichi a capturarlo Y aunque al principio Le dio pelea Al final Si lo cogieron De rehén El día 74 El prota Interroga al soldado El por qué Atacan a los elfos Y este le cuenta Que es porque La princesa De su reino Contrajo una enfermedad Con la posibilidad De sobrevivencia Del 1% Y la única cura Existente La cuida Una semidiosa Dentro del bosque De los elfos Más tarde Ese día Gokwe Escavando Encuentra agua caliente Y el prota Decide hacer un baño Termal Para todos En la cueva El día 75 Este hace un enfrentamiento Con todos Hasta con los humanos Peleando entre bandos Con armas De mentiras En eso El soldado Demuestra su habilidad Y se aburre De luchar Contra esqueletos Por lo que Reta al prota Sin una pizca De miedo Este accede Ya que le gusta Esa actitud desafiante Y lo cubre Con una magia Para que no termine Muerto Con sus golpes El pelirrojo El pelirrojo Termina durando Unos segundos Valiendo caca Y Gokichi Al ver su espíritu De lucha Pide enfrentarse También con él Dejando impresionadas A las humanas Aunque más A la pelirroja Que un humano Se pelea Puño limpio Con los ogros Ese día El soldado Le pide unirse A su grupo Pues nota Que los cuida Muy bien Y quiere servirle El prota Acepta Y al otro día Le da su arma Y lo pone Como maestro Y la pelirroja La cual Si está Como embobadita El día 77 Este le entregó Unos prisioneros Al líder De los elfos Que no le sirven Para nada Y le pregunta Sobre el remedio Que cura todo Este le dice Que fue el que le dio Cuando le salvó A la hija Y que no se lo da A los humanos Porque tiene prohibido Dárselos El prota En eso lo bebe Y adquiere la habilidad Remedio de sangre Por lo que Usando una gota Cura un soldado Mal herido Dejándolo impresionado Ahora El día 81 Les vuelven A dar una paliza A los humanos En serio Y hasta me da pesar La situación de ellos El día 82 Gubru lleva dos humanas A la aldea De los elfos Para hablar Con el jefe Sobre sus planes De guerra Estos acuerdan Acabar con todo En el próximo ataque Y de camino A casa La soldado Le pide Que por lo menos Se acabara Con su gente Le permita curar A su princesa Este le da La esperanza Aunque lo ve Complicado Por los conflictos Que pueden llegar A ver Ya que no es Solo por los elfos Sino porque Descubran Que él tiene Dos dones De los cinco Dioses Que hay en ese mundo Los cuales Son muy codiciados El día 83 Estos harán Su ataque final Pero antes El prota Recuerda Su charla Con los soldados Los cuales Le advierten Tener cuidado Con los héroes Ya que pueden Potenciar Hasta 100 unidades Al mismo tiempo Gowru Quiere atacar Con esqueletos Y Gowru Le advierte Que está a punto De amanecer Pero este No le da importancia Ya que le puso Una sustancia Por todo el cuerpo Para que no Les afectara La luz del sol Los soldados Que no se esperaban Ese ataque Pronto son acorralados Y el prota Usando su poder Acaba con los pocos Que quedan En eso Llega el héroe El cual Los observa Desde una colina Este usa Su bendición Del dios insecto Para mezclar Necromancia Con unas larvas Haciendo que los cuerpos Se paren Y muten Gowru Acaba fácilmente Con ellos Gracias a todas Sus habilidades El héroe Queda impresionado Por su fuerza Y en eso Saca un bicharraco Gigante El cual Sorprende a Gowru Atrapándolo Con su mandíbula Este es envenenado Y dejado en el suelo Todo moribundo Por lo que el héroe Le ordena a su mascota Marcharse Cuando el anal Es atacado Por el prota El cual Lo deja Más impresionado El héroe Se quiere presentar Pero el prota Le importa un bledo Por lo que Lo ataca Haciéndose Transformar En un insecto Enorme Gowru Se defiende Sus ataques En el aire Pero este No se queda atrás Ya que usa Su exoesqueleto Y sus alitras Para pelear En el mismo terreno Al final El héroe Es derrumbado Y en un intento Desesperado Sale de su armadura Huyendo Y aunque el prota Lo quiso alcanzar No pudo Por una extracción En eso Llega Godmi La cual estaba Preocupada por él Y el prota Le comenta Que mientras peleaba Mandó un clon Suyo Con magia De sigilo Al cuartel General En eso Vemos como El clon Habla con El heredero Al trono El menor Y le dice Que se retire Con sus soldados Que en su armadura Está la medicina Para salvar A la princesa Y que no necesitan Derramar más sangre Dejando frío Al heredero Y mandando La orden De retirar Sus tropas Ese mismo día En la casinoche Este comenta Que no lo mató Porque todo el reino Se le vendría encima Y aún no tiene Las fuerzas suficientes Como para enfrentarse A uno En eso Estos le hacen Un velorio a los caídos Que en total Fueron 30 Y algunos Dan sus palabras Llorando Mientras el prota Está neutro Ahora Al otro día Una nueva goblin Evolucionada Aparece sorprendiendo Al prota Que estaba durmiendo Al rato Este va a la enfermería Y nos cuenta Que el curandero Aprendió a usar Magia de barrera La cual resiste Hasta 20 puños De él En su estado base También Que esta Era una de las Que se comía La carne podrida De los enemigos Y por eso Bota esas nubes negras El caso Es que esta vieja Está re mal De la cabeza Por la cueva Se topa Con otra evolucionada La cual parece Un alien salido De Ben 10 También nos cuenta Que 7 goblins Llegaron al nivel De ogro Los goldbox Ahora son a chigarus Y su líder Se convirtió En un furro Teniendo ahora Una forma Más humana Más tarde Ese día Este libera Todos sus prisioneros Y después Unos evolucionados Que habían llegado Hace poco Se quejan Por entrenar Con goblins comunes Estos retan al líder Pensando que era Gotmi Pero el prota Les cuenta Que es él Dándoles la oportunidad De que lo ataquen Dos a la vez El viejo Llega para observar Rico Los dos Usan sus armas Especiales Y combinan Sus ataques Aunque nada Les sirve Ya que Gobru De un puño Los estampa Contra un árbol En eso Este es atacado Por sorpresa Y derribado Por su contrincante Pero según El prota Él se dejó Atacar Devolviéndole El golpe Dejándolo Muy jodido Este nota Que hace falta Uno Y al mirar A Kotmi Ve que Él le está Coqueteando Por lo que Le da Sin piedad Y locura Con su sangre Otras especies Que libera Antes Están muy agradecidas Por sus tratos En eso El chulo De turno Se vuelve Cacorro Ya que Se enamora Del sabor Del prota Volviéndose Su perra Pero este Lo coge A golpes Para que Se le quite La tontada Después Le presenta Unos enanos A la herrera Para que Fabriquen Mejores armas Y esa tarde Prueba Diferentes Combinaciones De sus habilidades Dándose cuenta Que unas No sirven Para nada El de 85 Estos Mejoran La base Junto a las Termales Ya que Las quieren Alquilar A los Elfos Para tener Más ganancias El de 86 El prota Prueba Unas nuevas Habilidades Con los Nuevos Casi Matándolos El de 87 Los enanos Le regalan Un martillo Como símbolo De su amistad Más tarde Ese día Este le pidió Un favor A la Adriade Siendo cobrado En especie Que envidia Al llegar A la cueva Las chicas Se vuelven A enojar Porque este Anda de perro Infiel Por lo que Esa noche Le dan Su merecido Que envidia Por dos El de 88 Este se pone De jardinero A plantar Unas semillas Especiales Que le dio La Adriade Las cuales Crecen Más Rápido Y alimentan Más El de 89 Algunos Se van De la cueva Y Gotmi Encanta unos Soldados Para que sean Los espías Dentro del Reino Después El jefe Los elfos Los invita A un banquete Para celebrar El fin De la guerra Y ya Este cuenta Una historia Muy emotiva Sobre su hermano Y el incumplimiento De sus normas Y le agradece Al prota Por ayudarlo El día 90 Parse Este man Ha hecho Más cosas En tres meses Que yo En 24 años El día 90 Se come El último cristal Que le dejó El mago Velvet Y la carbúnculo Obteniendo Más habilidades Especiales Esa misma Tarde Combina Su magia Con huesos De esqueleto Logrando crear Un escorpión Gigante Como vehículo Diciéndole A las chicas Que es Para llevarlas A la ciudad Pero dejándoles La opción De volver Cuando quieran El día 91 Las termales Están terminadas Para ser alquiladas Y en la tarde El caballero Entrena Con la pelirroja Animándola Ya que esta Está triste Porque se irá El día 92 Las chicas Recolectan Frutas Que en la ciudad No hay Y el día 93 Este hace una celebración Para recibir Los nuevos El día 94 Los divide En grupos Dándoles Unas normas A cumplir Siendo la más Importante No morir El día 95 Los cuatro grupos Se despiden Siendo el de Gowru El que lleva A las chicas Y Así acaba El octavo capítulo De Re Monsters Espero les haya gustado Y si fue así No olviden apoyar El canal Que me sirve Mucho Y sin nada Más que decir Bye Bye ¡Gracias por ver!